Hace cinco años era un hombre muy joven, evidentemente, un hombre de futuro, era un infante y ahora es un rey de la ACB. Recordamos esa llegada de Luis Escola a victoria en septiembre del 97. Hola, soy Juan Alberto Spil y les quiero presentar a la futura estrella de la Liga ACB, a Luis Escola, que es argentino como yo, y ha hecho un contrato con el Tau Cerámica por las próximas diez temporadas. Y bueno, quiero aprovechar este momento para enseñarles lo que es el Tau Cerámica por dentro y la Liga ACB. ¡Vamos! Bueno, acá estamos en nuestro vestuario. Acá vamos a pasar muchas horas, muchas horas a lo largo del año. Y bueno, lo mejor que tiene esto es que vos para... Es diferente a Argentina, cuando vengas a entrenar no vas a necesitar traer ropa de entrenamiento tú. Ya ni nada, acá te van a proveer de todo, te van a dar zapatillas, medias, ropa de entrenamiento, y eso está bárbaro, ¿no? Y qué más, vas a encontrarte con una organización muy buena, muy buena, te van a informar todo por escrito, te van a controlar el peso tres veces a la semana, te van a amultar si ese peso se excede de tu peso ideal. Bueno, los favoritos para ganar la Liga son el Madrid y el Barcelona, que son los equipos que mayor presupuesto tienen, y tienen posibilidades de contratar mejores extranjeros y mejores jugadores nacionales, ¿no? Y qué, ¿cuáles son los mejores extranjeros? Mirá, para mí el mejor extranjero es Georgevich, porque es un jugador que por sí solo te puede ganar un juego, y nacionales, a mí me gusta mucho, en mi puesto por lo menos me gusta mucho Alberto Herrero. Muchas gracias por la explicación, estoy un poco más al tanto de todo lo que a día se ve, un poco más tranquilo. Bueno, muy bien. Bueno, pues ya ha llovido desde que llegaba este auténtico rey de la TV en aquellos tiempos un infante.